Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo video Esto os traigo, pues, juego de armas Aquí en Advance Warfare Oh, hemos salido tres juntos Chaval, madre mía Pues eso, estamos jugando aquí en Advance Warfare Porque me dijisteis que Que os gustaría que jugase en este juego O visitéis que subís Black Ops 2 Me dijisteis, juego de Black Warfare Tal, no sé qué, bueno, pues aquí estamos en 2 Warfare A ver si Vale, no se me da Tan bien como en el Call of Duty En el Black Ops 2, o sea, es otra cosa totalmente diferente Este juego no No le he tocado casi nada Entonces pasa lo que pasa Mira, aquí hay uno Mira, está ahí ¡Ah! Por la izquierda Vamos ya A ver He escuchado un paso ¡Vamos, Jeremia! No, no, no No, tío Me faltaba un tiro Y lo han matado, macho Toma, ¿eh? ¿Cómo suena? Tío, pero ¿cómo puede ser tan malo? Yo creo que tengo la sensibilidad muy alta Pero bueno Voy a pasar cambiármela La gente está trastornada Me llevo a este Y viene otro Y... ¿Quién lo ha matado? ¿Dónde estás? Tío, qué cerdo, chaval Qué cerdo A ver, ¿por aquí hay gente o no? Vamos a ver Vamos a ver Venga, tú Que sí Joder Cara de candado este A ver, por aquí Stop No sé qué Buah, buah, buah Es que no me salen ni las armas, amigos Entonces, ¿sabes lo que pasa? Pues que... Como te salen las armas A ver, madre mía Chavalito este, ¿qué? Viene por la espalda Ha venido sin saltar Lo habéis visto, ¿no? O sea, qué tío más cerdo Llevo uno Me llevo uno, tío Me llevo solo uno Diez, once Nada Me matan Increíble esto Vamos, vamos Para arriba Arriba, arriba A ver, a ver, a ver Tú mueres ¿Y eso? Un cadáver Por la espalda Estamos perdiendo, tío Me están poniendo lilísimo Bueno, bien A otro grenito, hijo La gente tiene una suerte Guau, vaya tiro que le he pegado A ver, por aquí hay un respawn Seguro Mira, voy a ir andando Toma Vamos Tío No pasó O sea, no hago una racha Ni queriendo, ¿eh? Mira, mira, mira Por aquí hay gente Por aquí hay gente Que fallo Que fallo Que fallo, tío Si le tenía ahí Madre mía Que mancada Que mancada ¿Ves? Por esto no juego a este juego Porque soy más malo que Toma Subnormal Bueno, ahora el del láser Que no sabe ni cómo ha matado A ver Por aquí tiene que haber gente Sí o sí No, que no quiere morir ese Que se aferra a la vida Como A ver, sí Oh, oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Me pongo a una, ¿eh? Oh Madre mía Lo que me he hecho Oh, oh, oh Al fin ganamos Vamos tú Otro Otro ¿Qué es esto? Vamos Hola, hola, hola ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Aparece Toma, chaval Toma Ahí está Ahí está No No 25 Me falta una Oh No Se estaba en la esquina Qué perro, chaval Qué perro Nada No controlo, ¿eh? Vamos No No Subnormal Bueno, al final le ganarán No vale No vale Aquí, aquí hay uno ¿No se la pego? ¿En serio? Chaval Toa Subnormal Por fin Bueno, es la primera partida de juego de armas que gra... Bueno, no sé qué he hecho La primera partida de juego de armas que gano, amigos Así que... Bueno Ha habido mancadas Pero ha habido una racha de 5, así No sé cuánto No ha salido Increíble Primera partida que gano, chavalitos Adiós